En esta ocasión yo les quiero recomendar, esta es la edición especial de Trades y bueno, yo soy pobre así que me lo traje en digital y es Wonder Woman R1, el volumen 1 precisamente escrito por Grant Morrison y Janet Paquette. En pocas palabras es la reinvención del personaje, de un personaje que en sus inicios no tuvo buenas historias. Y finalmente Grant Morrison se esfuerza por tomar esas historias que en su momento fueron o mediocres o medianas y les da un nuevo estilo, una nueva vigencia. Se clavó mucho en feminismo para darle una consistencia a esas historias que supuestamente eran feministas pero en realidad no lo eran y aquí los muestra de una manera excelente. Es cultural, racial y sexualmente muy completa el casque tiene esta historia y esa es mi recomendación en The Street.